... Hacerlo acá en el puerto tiene todo un significado por las larguísimas historias de lucha que ha habido de ferroviarios, portuarios, los trabajadores de la Junta Nacional de Granos hoy los aceiteros de manera que conmemorar esta historia de la cual me parece que marca una identidad de la clase trabajadora pero en este momento en particular es un día de prepararnos para pelear porque está claro que vienen por conquistas aniejas el gobierno acaba de mandar la semana pasada un proyecto de ley de reforma laboral en tres tramos, ahora la dividieron pero si tuviera que resumir el signo de esa reforma es abaratar los despidos estamos en las mismas condiciones que hace 200 años es muy grave la situación que estamos pasando los trabajadores por lo cual es importantísimo este día recordarlo no perder la alegría de festejar nuestro día pero es el día que tomamos conciencia que por medio de la lucha llegamos a las 8 horas y nos están queriendo mandar de vuelta a las 12, 16 horas seguimos luchando por nuestras reivindicaciones y seguimos peleando aunque parezca mentira por las 8 horas de trabajo en muchos trabajadores y trabajadoras exceden esa jornada seguimos peleando por las mejores condiciones que hagan digna la tarea, que dignifiquen el trabajo de cada uno porque se trabaja en condiciones muchas veces que no son dignas y seguimos particularmente los trabajadores estatales peleando por las paritarias pero en el conjunto de la clase trabajadora sigue luchando hemos tenido varias derrotas y hemos sabido conquistar también nuestros derechos siempre peleando, nunca bajando los brazos estamos asistiendo en el país a una etapa en la cual se quieren liquidar muchas conquistas históricas de los trabajadores el derecho al trabajo, la indemnización, la estabilidad laboral, el blanqueo la posibilidad de una formación todos son el paquete de reforma laboral que el gobierno quiere imponer que es una reforma antilaboral porque quiere barrer todas estas conquistas en un cuadro donde además se combina con los techos paritarios del 15% para una inflación que lo va a superar ampliamente según cualquier cálculo medianamente serio y lo que ha demostrado a su vez con el tema de las tarifas que son impagables por eso hoy estamos acá, el partido obrero, el frente izquierda los compañeros aceisteros, UTEBA, CTA porque entendemos que tenemos que estar en la calle reclamando, exigiendo por nuestros derechos planteando que tiene que haber un paro nacional ya mismo y poner en pie a los sindicatos para derrotar este ajuste gracias por ver elante que se请e de rete aquí Gracias.